Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte Descubre que he hecho todo para enamorarte Ay, porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista Le vas quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Que tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruyen con el tiempo Música Música Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Música Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Música Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y también te estás muriendo por besarme Música Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte Este hombre que ha hecho todo Para enamorarte Música Ay porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Aquel maldito sufrimiento Es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista Le vas quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Que tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruyen con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo amor Allá te veré Y yo bajo la luna Allá te esperaré En tu mayo O en Amazonas Allá te veré Y yo bajo la luna Allá te esperaré 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 Y yo bajo la luna Y yo bajo la luna